Este es su plaza informativo de ITV Canal 28. Este domingo comienza la novena en la Catedral Virgen del Carmen y el próximo 8 de julio se llevará a cabo la misa del aniversario a un año del fallecimiento del obispo emérito Joaquín Piña. Vamos a celebrar la misa en honor, por el alma digamos, de Mons. Piña en la Catedral a las 19 y 30 que al mismo tiempo va a ser transmitida por la televisión y después se ha dado orden a todos los párrocos que en todas las parroquias se celebre una misa de responso por el alma de Mons. Piña el día 8 que es justo el aniversario de él, que yo no puedo estar ese día lamentablemente. Así que, bueno, están todos invitados a celebrar esta misa, ya sea el domingo o en sus comunidades el día 8 y rezar por el alma de Mons. Piña que ha sido pastor de esta diócesis durante tantos años. Bueno, como le decía primeramente, esta fecha, el aniversario de la muerte del obispo coincide también con las actividades que se van a llevar a cabo por justamente nuestra señora del Carmen, ¿no? Sí, que es la patrona de la ciudad de Iguazú. Yo voy a aprovechar porque necesito una semana y media de reposo de la vista y acá no puedo hacer reposo. Pero espero que toda la ciudad, como siempre, por lo menos la parroquia catedral. Entonces, claro, la Virgen es patrona de todos, pero cada comunidad tiene su patrono en especial, ¿no? Entonces, sin embargo, honramos toda la ciudad a la Virgen porque es la patrona de la ciudad, la primera, ¿no? La que con ella se implantó, se plantó la iglesia aquí en Iguazú, ¿no? Bajo la vocación de la Virgen del Carmo. Así que por eso yo los invito a todos a la procesión de ese día, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser esto, Monseñor? Bueno, van a salir a la catedral desde el hospital. Van a salir hacia la catedral y allí va a ser la misa y el almuerzo después de la misa, ¿no? Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.